Bueno, si os parece, vamos a ir comenzando una nueva edición de Tapas en Twitch. Por favor. Vamos a empezar ya, ¿vale? Bueno, pues os comentaba que nada, comenzamos una nueva edición de Tapas en Twitch, la primera de este año. Además, con un tema como el de la empleabilidad 2.0, que bueno, la verdad es que pensamos que... del que pueden salir bastantes cosas interesantes esta tarde-noche. Lo primero, como siempre, agradeceros vuestra presencia y también a Interactive, que es quien, bueno, pues permite que luego estemos de cervecita aquí un buen rato tranquilamente. Y a Pirendo, que bueno, gracias a Pirendo, pues pueden suceder cosas como estas. Y que bastante gente que no ha podido venir, pues pueda participar en este debate. Hoy, como os comentaba, vamos a hablar de eso de empleabilidad 2.0. La idea, básicamente, es centrarnos o intentar vislumbrar un par de dimensiones. Por un lado, como las redes sociales nos están facilitando, por decirlo de algún modo, el acceso a una serie de instrumentos o de herramientas que nos permiten, a su vez, proyectar una imagen profesional que empezamos a ver que empiece incluso a desplazar otros instrumentos que utilizábamos antes en este ámbito, como era el currículum. Y, por otro lado, queremos reflexionar con vosotros también sobre cómo, desde los departamentos de recursos humanos, pues se está viendo todo esto de las redes sociales. Así que, si os parece, vamos a empezar. Os presento en primer lugar a Antonio Borba, director de la agrupación andaluza de IPE. Antonio, lo que decía hace un momentito, desde los recursos humanos, esto de las redes sociales, ¿a qué suena? ¿Qué es lo que se está masticando por ahí? Uy, perdón, Antonio, disculpame. Perdón, que se me había olvidado. Es inquietante ver a Flavio con un micrófono en la mano. Todos lo sabemos. Pero nos va a hablar de un evento que organiza mañana y al que supongo que estamos todos invitados, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Muy rápido, muy concreto. Mi nombre es Flavio Macites. El día de mañana, en el marco de todo lo que es Café Innovación, una de las tantas sedes que no hay aquí en Sevilla, es la mía. En el local de 70 de Calones, que está en Jovallanos 8, en el centro, entre Cierpes y Velázquez, vamos a organizar a las 7 de la tarde, el día de mañana, el Café 05, que se llama la Internet victoriana. La Internet victoriana que básicamente habla el paralelo entre la época victoriana, fines del siglo XIX, principios del XX, y la actualidad. Es decir, qué tan parecido es el mundo del fin del siglo XIX con la expansión del telégrafo al mundo actual en el cual tenemos Internet. Y la verdad es que los parecidos son más que las diferencias. Así que simplemente les espero y muchas más gracias a todos ustedes. Depende, Flavio. Muchas gracias. Nos vemos mañana por allí. Pues continuamos. ¿Por dónde estábamos? Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, para mí es un honor estar aquí, poder participar con vosotros y poder, al menos, comentar algunas de las ideas que tenemos en la asociación. La primera es, precisamente, hablar de que para mí los recursos humanos no deberían desistir. En alguna ocasión dije que había que matarlos, pero eso me parece demasiado violento, entonces vamos a retirar la palabra. Matarlos, pero sí que desaparezcan. Desde la asociación nosotros no nos gusta hablar de recursos humanos, odiamos la expresión. Y si pudiéramos, pues la borraríamos de todos los sitios donde podamos. A nosotros no nos gusta hablar de personas. Y de hecho, lo que planteamos en la asociación es que somos gestores de personas, que es la clave en cualquier organización. Si es verdad que esto se dice, y en la mayoría de las veces, pues queda un dicho que queda muy bonito, pero que luego no se lleva al efecto, pero lo que es cierto es que las empresas en las que las personas toman el protagonismo son las que van por delante, son las que producen más, son las que son más punteras en todos los ámbitos de la organización. Por eso, yo lo que me gustaría es que nos fuéramos con la idea de que hablemos de personas y no hablemos de recursos humanos, como una primera idea. Y luego una de las cosas que estamos intentando en la asociación es, pues evidentemente aprovechar las nuevas tecnologías, pero no como un pin en sí mismo. Es decir, la tecnología es una herramienta que nos está dando un cambio de paradigma muy importante. Pero no deja de ser una herramienta, lo importante es qué hacemos con las personas, cómo las gestionamos, cómo hacemos que el talento que cada uno lleva implícito lo saque y sea capaz de comprometerse en ese entorno en el que nosotros lo hemos contratado. Muchas gracias, Antonio. Ahora continuamos desarrollando esas ideas. A mi derecha, muchos de vosotros conocéis a Rafael Benítez, Benítez Rafa en Twitter, amigo, compañero y experto en cosas como recruiting y cosas así. Rafa, esto de la empleabilidad 2.0, que es lo que, ¿cómo podría definirlo? Y sobre todo, ¿qué es lo que le aporta a empleabilidad ese 2.0? ¿Qué diferencias hay si le quitamos o le ponemos ese 2.0? Gracias, Carlos. La palabra experto está sobrado. Amigo, vale. Compañero, cuando coincidimos, ¿no? Pero lo demás. Cuando hablamos de empleabilidad, en recursos humanos o en gestión de personas, no digo recursos humanos, pues me va a tirar la botella. No me tira la botella, ¿no? Hablamos de la capacidad que tenemos de llamarle la atención a una persona que nos puede contratar. ¿Qué capacidad teníamos antes? Pues antes la única capacidad que teníamos era terminar una carrera, hacer un máster, irnos de Erasmus y, bueno, y poquito más, llegar a la empresa, sonreír, hacer una buena entrevista y que te digan, oye, eres contratable. Ahora, ¿qué capacidad tenemos? ¿Qué es ese concepto de empleabilidad 2.0? Podemos estar haciendo una carrera, podemos estar haciendo un máster, podemos saber también ese inglés, que lo damos ya por hecho, ¿no? La mayoría de nosotros tendrá una carrera, sabrá inglés medio-alto, que ponéis todo eso en los currículos, no es mentira, incluso todo el mundo ya tiene acceso a máster, o la mayoría. La capacidad que tenemos de poder decir lo que nos gusta, lo que sabemos hacer a un público en general y que luego ese público o esa persona que nos pueda dar trabajo, demostrárselo, eso es lo que es la empleabilidad 2.0. Yo ya había dejado hace tiempo unos tweets que decían que si creíamos en las casualidades, o en las casualidades, ¿no? ¿Somos de casualidades? Oye, ¿qué suerte he tenido, me han cogido en el trabajo? O mira cómo me lo he currado y he podido conseguir ese trabajo. Esa es la pregunta que yo dejo en el aire, ¿no? Después, sobre el contenido que nosotros estamos aportando, ¿qué es empleabilidad 2.0? Es la capacidad que tenemos de dar algo a los demás que les importe. Es decir, si nosotros aportamos, nosotros importamos. Y esto es una frase que parece hecha, pero si poquito a poco vamos haciendo un contenido de valor sobre cada una de las carreras que tenéis, pues poquito a poco os vais convirtiendo en ese pequeño experto que vais ayudando a crear, ¿no? Gente luego como Sonia, que es de Recursos Humanos, cuando le entregáis un currículum, pues lo primero que hace es meter vuestro nombre en Google. No creáis que se va a leer dos páginas de un currículum. Es mentira. Lo primero que hace es meter el nombre en Google. Y sin el nombre en Google lo que aparece son publicaciones en blog, tweets, con logo. Oye, pues tendremos muchísimas más posibilidades de ser empleables. Y luego lo que tenemos que hacer es como todo en la vida. No es nada casualidad. Hagamos que las cosas ocurran, ¿no? Hagamos que las cosas ocurran significa rodeémonos. Creemos una red de especialistas. O sea, tú sabes hacer una cosa, yo sé hacer otra. ¿Por qué no nos unimos y somos empleables? ¿Por qué no hablamos de eso? Todos estos conceptos son para mí lo que yo denomino empleabilidad 2.0. Carla hablaba de recruiting, de igual las E que le pongamos, los 2.0 que le pongamos, o las herramientas que usemos. Lo más importante es que vosotros empecéis a enseñar lo que hacéis. Sois un escaparate. Ya está. Muchas gracias, Rafa. Hagamos lo que las cosas ocurran. Alfonso Alcántara, que también muchos de vosotros conoceréis, es asesor del consejero de empleo. Y, bueno, es en buena parte culpable de todo lo que hace el Servicio Andaluz de Empleo por las redes sociales. Alfonso, con esto de la empleabilidad 2.0 y tal, tú que te dedicas de lleno, que estás inmerso en el día a día, ¿cuáles podríamos identificar si abote pronto como las claves en las que podemos apoyarnos para desarrollar esa empleabilidad 2.0? Bueno, iba a decir bienvenido a ti también. Muchas gracias por invitarme. Voy a ser muy breve, porque me han obligado, básicamente. Y lo primero que voy a decir es que el empleo 2.0 no lo buscas tú, te encuentra a ti. Ese es el empleo 2.0. Si tú buscas empleo, no es 2.0. Entonces, digamos que habría tres líneas, que serían la búsqueda 2.0, que es generar una reputación y un posicionamiento que hace que me encuentre, la búsqueda 2.0 de empleo. Otra sería la búsqueda de empleo 2.0, es decir, a mí me interesa trabajar como social media o como SEM o como cualquier otra profesión que está en el mundo 2.0. Y tres, la búsqueda de empleo convencional en Internet. Es decir, yo cuando voy a InfoYo y me apunto a InfoYo o al servicio de empleo, eso no, es empleo 2.0. Estoy utilizando un recurso que está en Internet para buscar de forma convencional, ¿no? Eso para empezar. Hay más noticias y bueno, es decir, quien encuentra empleo en Twitter también lo encuentra en la vida offline. Es decir, normalmente las redes sociales le dan más a quien ya tiene. Entonces se polariza, quien sabe manejar recursos, pues las redes sociales se posiciona bien y tiene una buena imagen, una buena profesionalidad. Y quien no tiene muchos recursos en la vida offline, pues tampoco le va muy bien en la vida online, ¿no? Entonces es un problema y un poco engañoso, ¿no? Cinco cosas rápidas después de estas aclaraciones. Entonces, uno, cinco cosas que llevan al empleo 2.0. Uno, especializarse. Y yo siempre digo que hay dos tipos de especialización. Especialista en generalidades o especialista en especialidades. ¿Qué significa esto? O eres un tío consultor genérico, una persona, una mujer, un hombre, que es capaz de tener una visión global y asesorar en todos los temas. O eres un especialista muy concreto, ¿no? Yo ponía como ejemplo, he estado mirando en Social Bro, me gusta poner ejemplos concretos. Social Bro, por ejemplo, tú buscas Facebook, la palabra Facebook y Sevilla, y sale muy poca gente. Sale, profesionalmente hablando, sale Pascual Aparicio, estoy diciendo el nombre en Twitter, arroba Pascual Aparicio, y Innopro Advance. No se estará por aquí. Es decir, si alguien en Sevilla está buscando un especialista en Facebook, lo busca por una herramienta que te permite buscar, encuentra dos personas. Social Media va a encontrar muchas, pero en la palabra Facebook, en la bio, va a encontrar muy poca, ¿no? O sea, primero objetivo, especialización. Eso te lleva a que te encuentres. Segundo, reputación. Yo siempre pregunto, ¿por qué no estáis vosotros aquí en esta mesa, no? Pues seguramente porque no estáis en la mente de quien la organiza. Y para estar en la mente de quien la organiza, tenéis que especializar, tenéis que tener una marca, lo decía esta tarde en Twitter, ¿no? Marca es lo que tú quieres vender y reputación es por lo que te llaman. Es decir, tú la marca eres Social Media Expert, pero te llaman de otras cosas, ¿no? Eso es porque la reputación no funciona, ¿no? Tres, aunque tengamos reputación, voy rápido y me salto cosas, no sé si la estoy diciendo razonablemente bien. Una vez que tú tienes el objetivo y la reputación más o menos definida, como la estás enfocando, tienes que ver cómo te presentas, ¿no? Y yo suelo decir que el currículum no debe mostrar lo que hemos hecho, sino lo que hacemos mejor. Y eso tiene que ver con la especialización. En este mundo de transparencia que hemos dicho que lo mejor tiene más repercusión, pues tienes que centrarte en lo mejor, no en la lista de cosas que has hecho. Precisamente la web 2.0 penaliza mucho la acredititis, la titulitis, la lista de cosas. La web 2.0 lo que hace es potenciar lo bueno concentrado. Si tú eres bueno gestionando Facebook, ponlo. Todo el mundo quiere ser social media expert. Bueno, un community manager bueno, también va a funcionar, tiene que gestionar el contenido, ¿no? Que sea el cuarto punto que te lleva al empleo 2.0. Decía Bedi Casillas, que lo conocéis todos, cuando yo hablo de Bedi Casillas, que es un sastre, digamos, en Internet, 2.0, decía, se me ofrece mucha gente para trabajar de community gratis, pero nadie sabe de moda. Entonces yo necesito, como sastre, yo no necesito, como un community manager, yo necesito gente que sepa de moda. Ya veré luego cómo trabaja en el social media. Y este es un problema y tiene que ver con los contenidos, ¿no? Como decía también Calvo con Barba, que siempre lo cito como me estás viendo, antes de escribir un blog, ábrete un Word. Este es un problema grave que tenemos. Yo siempre digo que la mayoría de nosotros somos una especie de homeless digitales, ¿no? Porque estamos todo el día en las redes sociales, pero luego no tenemos una casa bien amueblada, que es el blog. Entonces, si tú no tienes un blog especializado relacionado con tu objetivo, que genera la reputación que tú quieres, digamos que estás perdiendo lo que yo llamo, eres un Waking Death 2.0. Y iba a decir cinco cosas, pero son seis. Networking, sería muy importante. Tuiteaba esta tarde para animar un poco la cosa. Hay gente que dice, los demás encuentran empleo por enchufe, yo siempre por networking. No importa cómo lo encuentran, lo que está claro es que la visibilidad en las redes es muy grande. Los contactos son muy importantes. Hay gente que en el Thailand leía que criticaba, eso de retuitear a un famoso está mal. Bueno, está mal si no consigues que te retuitee luego. Depende de tu estrategia. O sea, si tú retuiteas Risto Mejide, pues la forma de que te retuitees es insultándolo. Somos conocidos, nos seguimos, lo vas a conseguir. La cuestión es, ¿para qué quieres eso? O si Manu Sánchez, que es famoso, está en Canal Sur, ¿para qué quieres relacionarte con él? Que muchas veces perdemos un poco. Si estás relacionado con tu objetivo, perfecto, relacionarte con famoso, con famosa, con quien sea. Entonces, no eres más profesional por tener más followers, pero si eres un tío con más recursos. O una tía con más recursos. Esto es una cosa inevitable. De hecho, fijaros que Social Bro y toda la herramienta poderosa de búsqueda ordenan a la gente por followers. Funciona así. Y por último, entraríamos en la estrategia. Me gusta citar a Pareto, la ley de Pareto. Sabéis que dice que el 20% de lo que hacemos genera el 80% de los resultados. Pero tiene una consecuencia dramática. Que significa que el 80% de lo que hacemos no sirve para nada. Entonces, dado que todos tenemos poco tiempo, estamos siempre muy liados en eventos. No tenemos tiempo de hacer cosas útiles. La cuestión es, ¿cuál es ese 20% que tú deberías estar haciendo? Y que genera reputación, que está relacionado con tu objetivo. Porque tienes poco tiempo, con tanto tienes que priorizar. Luego seguimos charlando un rato. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, pues vamos con Sonia Rodríguez Muriel, directora de Recursos Humanos de la agencia IDEA. Sonia, desde el ámbito de los recursos humanos, después de escuchar a Alfonso identificarnos esas claves, ¿se están empezando a vislumbrar realmente como claves para encontrar el talento, para encontrar el perfil que estoy buscando, o estamos todavía en los inicios? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Estamos un poco en los inicios siendo realistas, Carlos. Estamos cada vez más implementando lo que es la gestión de recursos humanos, con permiso, Antonio, lo que es la 2.0. Pero sí que es cierto que la mayoría de las empresas, más que hacer una selección o un recruiting a través de redes sociales, lo que sí que hacemos casi siempre, por no decir prácticamente siempre, es contrastar la información que viene en un currículum, que me lo leo, lo prometo, pero contrastar la información que viene en un currículum con todo lo que encontramos en las redes sociales. Yo personalmente me leo los tuits de la gente que voy a entrevistar, sobre todo en una segunda activa curricular, cuando nos quedamos con la gente que nos parece interesante, que en el papel, en el esqueleto, que es el currículum, nos parece interesante, que puede ser adecuada al perfil, buscamos más allá. Porque la ampliabilidad, que me parece un concepto muy interesante, además, dentro de los recursos humanos, casi siempre la enfocamos en vosotros, en la ampliabilidad que tengo que tener yo para encontrar un trabajo, para ser interesante, para mantener mi trabajo, o si me veo la necesidad de volver a encontrar otro puesto de trabajo. Pero olvidamos que la organización también tiene que trabajar en la ampliabilidad de las personas que tenemos, y esto casi siempre lo olvidamos. Es cierto que no estamos al ritmo que tendríamos que estar, en la agencia, por ejemplo, hasta el día de hoy no estamos todavía poniendo ofertas de empleo en Facebook, en Twitter o en LinkedIn, lo vamos a hacer, porque tenemos una estrategia de social media muy bien asesorada, que en breve lo podremos hacer, pero sí que es cierto que la información no la leemos muy detalladamente. Y que, bueno, las cosas que decía ahora mismo Alfonso, las subcribo por completo. Todo aquello que hacéis, el blog que escribís, en lo que estáis especializados, es en lo que os diferencia. Empleabilidad tiene una relación muy directa con marca personal, con reputación. Y es lo que os diferencia del resto de candidatos, porque máster podemos tener más o menos todos, titulación podemos tener más o menos todos, pero ese valor añadido es lo que encontramos en la 2.0, la gente que nos dedicamos a los recursos humanos. Perfecto, Sonia. Muchas gracias. Bueno, estaba mirando el timeline para ver un poco por dónde lo que estabais comentando y tal, y nada más que veo comentarios de hay muchas niñas guapas, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a centrarnos un poquito, por favor. No, hablando en serio. Después de esas claves que nos ha identificado Alfonso, lanzo la pregunta a la mesa y por supuesto a todos vosotros, y empezamos ya a participar, pero creo que tanto Antonio como Sonia pueden aportarnos más. Y en el otro lado, y en el lado de los departamentos de recursos humanos, ¿cuáles creéis que son las claves que tienen que ir adoptándose, que tienen que ir asimilándose para empezar a sacar partido realmente del potencial que las redes sociales nos ofrecen? Bueno, para empezar los directivos se lo tienen que creer. Es decir, que si tú en una organización donde el comité de dirección prácticamente nadie, o dos, tienen una identidad digital, poco podemos hacer para trabajar en la gestión 2.0 de personas. Esa es la primera clave, ¿no? ¿Qué papel nos toca a los responsables de recursos humanos? Desde luego, una asignatura pendiente para quien no se esté empezando a meter en este mundo es empezar a intentar aprender todo lo posible a título personal, porque no podría centrarme aquí en esta mesa hoy si no tuviera identidad digital. Me parece ya que os estoy tomando el pelo, ¿no? Con lo cual, empezar desde recursos humanos y además desde recursos humanos hay que hacer una doble labor. Convencer a los de arriba, fundamental, y una labor de marketing interno muy grande que hay que hacer y convencer al resto de la organización. Para empezar, nosotros en concreto hemos empezado la casa desde dentro, no por el tejado. Hemos empezado, antes de hacer la estrategia de social media relacionada con la gestión de recursos humanos, hemos empezado con una red social interna para las personas que trabajan dentro de la propia organización. Bueno, hemos detectado y han aflorado community managers fantásticos y la verdad es que ha sido yo creo que un logro importante. Pero, para empezar, yo creo que convencer sobre todo a los de arriba, Carlos. Y es complicado, ¿eh? Porque siento decir que en foros donde coincidimos muchos colegas del mundo de recursos humanos, o en escuelas de negocios, o en universidades, donde a lo mejor colaboro como formadora en el máster de recursos humanos, yo he hecho siempre en falta. ¿Por qué no se habla de recursos humanos 2.0? ¿Por qué hablamos una y otra vez de evaluación del desempeño? ¿Por qué hablamos una y otra vez de los mismos conceptos de selección de competencias? ¿Por qué no hablamos nunca de recursos humanos 2.0? Realmente, si miras lo que es el programa académico de la mayoría de los másteres de un curso executive, que todavía peor, ¿no? Dentro del mundo de recursos humanos, casi nada toca 2.0. Entonces, yo creo que, lamentablemente, todavía tenemos mucho que hacer. Estamos en los inicios, 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 pero que hay mucho por delante. Lo bueno es que hay muchas cosas para hacer, ¿eh? ¿Cuál es un punto de acuerdo? Pero yo creo que, para empezar, lo que podríamos empezar a hacer es no hacer nada. La segunda es no molestar, porque a mayor parte de los departamentos, muchas veces intentamos que nosotros somos los que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es que la gente haga lo que tiene que hacer. Establecer un marco de libertad y un marco donde cada uno pueda hacer lo que mejor se va a hacer y de la mejor manera que lo pueda aportar a la organización. Entonces, yo creo que, precisamente, todo lo que va hacia la empleabilidad, todo lo que estamos hablando de lo que la potencia del talento es que cada vez hagamos menos cosas y cada vez nos pescamos menos ese desarrollo del talento. Luego, hombre, hay una realidad, es decir, todos estamos aprendiendo esto. Es decir, lo importante es estar aquí, ver de qué va esta historia. Todavía no sabemos si esto va a ser algo útil, no va a ser útil, si puede ser una moda pasajera, si mañana todo esto del boom de las redes sociales desaparece. Lo importante creo que es estar, molestar lo menos posible, tener una visión clara. Yo creo que ahí hay que insistir mucho. Es decir, la visión clara de que lo que importa es que el talento que tenemos en la organización tenga muy claro cuál es el objetivo de la empresa, para qué está en la empresa. Y, hombre, un poco también, parafraseando a Alfonso, yo es que lo que prefiero es que a mí me busquen. No estar yo encima de la gente diciéndole lo que tiene que hacer, sino que me busquen a mí y que me pidan qué es lo que quieren que yo le ayude. Y eso es lo que yo espero que también sea la empresa 2.0. Bueno, iremos poco a poco. Alfonso, nos comentas esos cinco puntos claves, pero ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar, aparte de lo del world? Darnos algo con más sustancia, hombre. ¿Por dónde empezamos hablando en serio? Mira, una vez me preguntó una chica que estaba montando una empresa, en una empresa, una especie de consultora, bueno, de servicio y tal, y preguntó, creo que era un evento en Bilbao, no recuerdo bien, y preguntó, ¿debería hacerme un blog? Y yo como buen coach le devolví la pregunta. ¿Tú qué crees? La gente cobra por eso, por devolver las preguntas, ¿no? ¿Tú qué crees? Y ella me dijo, yo creo que sí, además todos mis amigos me lo dicen. Y yo le pregunté, ¿y entonces por qué no lo montas? Dice, porque cuesta mucho trabajo. Entonces, como tú dices, yo he dicho cosas muy concretas, lo que pasa es que todo lo que digo es muy jodidamente dificultoso. Tiene trabajo. Y bueno, como buena reflexión de productividad, todo aquello que os va a llevar a mejorar profesionalmente es lo que más cuesta y lo que menos ganas tenéis de hacer. Que es leer contenido, yo siempre pongo como ejemplo, a mí me presentan como tuitero, es muy curioso, ¿no? Yo soy mayor, a pesar de mi aparente juventud, ¿no? Pero, pues yo empecé a escribir el blog, y el blog tiene 700 artículos. Sin embargo, pues te presentan como tuitero, porque tienes follower y tal. Sin embargo, la importancia es el contenido. Si yo he podido, entre comillas, nutrir y dinamizar mis redes sociales, ha sido porque tenía contenido en el blog que han sido reflexionados a partir de mi trabajo diario. Entonces, lo que quiero decir es que, si no tenéis blog, es difícil que posicionéis, que ancleéis una marca personal. Es muy difícil, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí. Y segundo, insistiría en la especialización. Y os pongo como el ejemplo, porque claro, si tienes que dedicarte a algo, dedícate a algo que tenga valor, porque si vas a dedicarte a algo generalista, al final las comparaciones no van a ser buenas, ¿no? Entonces, yo siempre digo que cuando entras en Twitter o en una red social y uno no tiene claro, hombre, la cosa está confusa, ¿no? No tengo claro qué objetivo buscar. Hay tanta información por todos lados, tantas posibles profesiones, ocupaciones, empleos, networking. Es complicado decidir. Me tengo que especializar, ¿pero en qué, no? Pues, fíjate, lo mejor que da las redes sociales es la visibilidad de profesionales que ya tienen éxito. No hace falta ser original, cópialos. Es decir, si tienes dudas de a qué dedicarte, hombre, tendrás dudas, por lo menos sabrás el sector. Si tienes alguna idea sobre el sector o sobre el tipo de profesión relacionada, pues busca profesionales que ya tienen éxito en las redes. Y yo ponía como ejemplo el modelo Mac. No se refiere al Mac, sino modelos, amigos y clientes. Busca el modelo al que quieres seguir. Mucha gente entra en Twitter y empieza a seguir. Le siguen tres y sigue a cinco mil. Digo, ¿quiere montar un festival hippie o algo, no? ¿Yo qué haría si empezara de cero? ¿Qué haría si empezara de cero? Pues, elegiría un modelo al que quiero parecerme. Elegiría un modelo al que quiero parecerme. Y pongo ejemplos. Imaginad que yo vengo del mundo inmobiliario, que ya sabéis cómo está. Porque dicen, pero hay un mundo inmobiliario de otra forma, 2.0, y hay un señor que se llama Jesús Encinar, ¿no? Arroba Jesús Encinar, que es el responsable de Idealista.com. Que es otra forma de llevar el tema inmobiliario. Pues yo lo seguiría él, haría un blog sobre tema inmobiliario guapo, vería cómo funciona la app esa de intermediación tema inmobiliario, y le dedicaría un año o dos a mi vida, mientras trabajo en lo que pueda o en lo que sea para ingresar. Pero me especializaría. Y Jesús Encinar, que no tuitea mucho, y que no retuitea mucho, acabaría conociéndome, y si no, bueno, pues tendría que dedicarme a otros. Pero ya tengo un modelo. Entonces, lo que aporta las redes sociales, que yo creo que no nos damos cuenta, es el saber hacer de mucha gente, y eso no lo teníamos antes, porque estaba oculto. Entonces, definir el objetivo, especializaros, y buscar el modelo a seguir en las redes. Si no os gusta ese, buscáis otro. Y yo también pongo como ejemplo, ¿queréis ser famosos? Pues buscar gente que sea famosa. Lo pongo como ejemplo, la chica esta que es famosa de Telecinco, ¿cómo se llama? Sí. No veo Telecinco, por eso no sé cómo se llama. La mujer del torero, ¿cómo se llama? Belén Esteban. Dice, yo quiero parecerme a Belén. Nadie quiere decirlo para no parecer que ve esa reputación. O sea, no hay que criticar a nadie. O sea, yo quiero ser famosa. Eso está pasando con los concursos. Muy bien. ¿A qué famoso quieres parecerte? ¿Y qué hace ser famoso? De hecho, me decía, no voy a poner un ejemplo, para ir a una persona por aquí o dos que le gusta mucho el famoseo, el networking, el networking con famosos, etc. Perfecto, pero mételo en un objetivo profesional. Mételo en un objetivo profesional. Hombre, si solamente famoseas porque te gusta, pues eso no es profesional, está bien. Pero no es profesional. Gracias, Alfonso. Me quedo con la idea que has comentado antes de, hombre, una frase que en redes sociales no suena, pero aplicado a esto. Lo importante es el contenido. Y pensando en eso, y en lo que comentaba Rafa, de hagamos que las cosas ocurran. Rafa, ese hagamos que las cosas ocurran nos muda ahora. Quiero decir, es un planteamiento que llevamos tiempo dándole vuelta. Pero si pensamos eso en las redes sociales, con el tema de la visibilidad, y como nos comentaba Lloriento, basándonos en el contenido, empezamos a generar nuestra reputación, y lo vemos rápido, y rápido empezamos a verle como a los frutos. Quizás esa sea una de las claves de todo esto, de ese orientarse a la empleabilidad. El empezar con lo que sea, porque pronto vas a empezar a ver determinados frutos, pronto vas a empezar a seguirte de gente, cuando te sigue tu primero, tu segundo seguidor de Twitter, es que eres la persona más feliz del mundo. Y nos vamos automotivando con eso. Quizás esa sea una de las claves. Pues mira, puede que sea una de las claves. Yo comparto con Alfonso su modelo Mac, yo acabo de crear mi modelo CCC, que es crear casualidades para conocer a tu futuro empleador. Así que, tengas dos seguidores, tengas diez seguidores, como el del día. Un método a distancia. Un método a distancia, un método a distancia, un método 2.0. Es crear casualidades, para conocer a tu futuro empleador. Pero, como él decía, dice, oye, si no le aportas valor, y si, todo lo demás que nosotros podamos hacer son herramientas. Los blogs son herramientas. Twitter es una herramienta. Facebook es una herramienta. Eso no vale para nada, si no sabemos darlo como un escaparate. O sea, lo que comentaba Carlos es, sí, hacerlo. No vais a perder absolutamente nada. Lo único que vais a hacer es ganar. Ganar reputación, ganar huella digital. Si habláis de Belén Esteban, pues pueden que os contraten en Telecinco. Sí, cualquier cosa es buena. En LinkedIn no hay nadie que hable de tornillos. Yo siempre digo lo mismo, no hay nadie que hable de tornillos. Y las sillas donde estáis, tienen tornillos. Y todos los especialistas, alguien necesita el tornillo. Da igual, siempre hay un nicho. Entonces, bueno, ahí estáis vosotros, que tenéis que buscarlo, y creo que es importante que tengáis esa empleabilidad. Carlos. Yo creo que los señores que están sentados aquí en la mesa ya se han ganado la cervecita por hoy. Ahora la tenéis que ganar vosotros. Venga, ¿cómo estamos viendo esto? ¿Alguna experiencia que hayamos tenido? Que eso que estamos comentando desde aquí está muy bien, pero desde el otro lado, ¿cómo lo veis vosotros? Yo no estoy de acuerdo con Alfonso en una cosa que he dicho, lo siento mucho Alfonso. Eso de copiar, sé que tiene matices, seguramente, eso que has dicho de copiar al que quiera seguir como modelo, pero han comentado aquí, había un tuit, que ya ahora he perdido de vista, que decía que copiar es no saber lo que te diferencia a los demás, es no saber darte un valor añadido a ti mismo. Entonces yo estoy de acuerdo con ese comentario. Está bien tener un modelo a seguir, pero no copiarlo tal cual, como tú has sugerido. Yo creo que sugerir copiar es crear una serie de clones al final en la red que la va a acabar saturando, como acaba soldado, por ejemplo, Infojobs. En este sentido, si todo el mundo empieza a hacer lo mismo en la red, llámale en Playhabilidad 2.0, llámale a estar en LinkedIn, en tener un blog para crearte tu reputación online, etc. Si todo el mundo empieza a hacer lo mismo, va a acabar siendo el mismo embudo que existe ahora, como por ejemplo en lo que comento, en Infojobs o en la vida real. Y sobre todo, ante esta circunstancia que estamos viviendo, en la que mucho trabajo no hay, creo, pues aún con más razón, ¿no? No vamos a seguir siendo clones unos de otros, al final vamos a acabar utilizando las mismas herramientas, los mismos recursos y los mismos objetivos y vamos a acabar saturándole igual. Creo que hay que ir un paso más allá y seguramente, como digo, lo ha dicho con matices, estoy seguro, pero creo que hay que ir a dar un paso más allá, buscar las vueltas en vez de copiar. Lo que olvido. Bueno, hombre, claro que tiene matices, pero vamos, yo voy a poner un ejemplo, insisto, a mí me gusta poner los ejemplos, porque hablan en general, todos estáis tuiteando para, bueno, por motivos diferentes, ¿no? Para ocupar el hashtag, sabéis que el hashtag va a tener cierta audiencia, entonces tuiteáis y aprovecháis, los que están en su casa tuitean y tal. Entonces, todo el mundo copia eso. O sea, copiar eso es lo que hay que hacer, es decir, si tú quieres posicionarte en eventos, tienes que copiar el saber hacer, es decir, participar en los eventos. Ahora, si eres capaz de ser, no original, sino más elaborado todavía, y yo lo suelo comentar, es decir, porque es muy fácil tuitear, bueno, dentro de lo que cabe, hay gente que se marea, ¿no? Tuitear mientras escuchas, pero lo que es realmente difícil es bloguear mientras estás en un evento. O sea, si ahora mismo alguno de vosotros está escribiendo en su blog un artículo donde ya ha resumido lo que hemos dicho, no te quepa duda que los cuatro que estamos aquí vamos a retuitear eso, o los cinco. Es decir, copiar en el sentido de observa lo que ya funciona y mira a ver cómo lo hace. Aprende un poco. Pero si además le das un malo añadido, maravilloso. Y yo me acuerdo que esto se lo vi precisamente en ese evento en Vitoria a Carlos Blanco, arroba siempre que diga los nombres son en Twitter, que ya sabéis que es una especie de emprendedor business angel, angels, ¿no? Y él, después de cada ponencia, ya tenía en su blog preparado el artículo. Con lo cual, de las 500 personas que había allí, evidentemente se diferenció muy fácilmente, ¿no? Bueno, fácilmente no. Hubo un burro. Venga, pues alguien más que se quiera diferenciar por aquí. Venga, cuestiones. Mira, Javier Dissá nos comenta el concepto de alwinismo digital. ¿Qué opináis de él? ¿Aquella persona que ya se enfrenta a los medios sociales, que aporta valor a los medios sociales, es más que aquella que no está haciendo absolutamente nada? ¿Está Javier? Sí. Javier, coño, explícalo. Estar en los medios sociales, por el menos de hecho de estar, creo que tenemos ejemplos sobrados, de casos en los que, bueno, no hubiésemos perdido nada, si ciertas personas no hubiesen hecho ciertas aportaciones a la red. De hecho, el efecto de la marca personal, creo que ha sido el contrario al que en un principio ya llegaban. Entonces, bueno, creo que esto es como darle a un monólogo pistola, es decir, moverte a las redes sociales de cara a crear una marca personal significa tener una estrategia, tener una metodología y tuitear por tuitear o a lo loco, pues supone que puede tener un efecto no reproducente. Entonces, bueno, simplemente que también puede haber un proceso de selección natural dentro de ese entorno digital. Y dentro de ese proceso de selección natural, ¿pensáis que pasará mucho tiempo hasta que aquellos que no estén incorporados de una manera activa a las redes sociales se queden totalmente fuera de juego? ¿O será algo que va a empezar a pasar demasiado pronto? Por lo menos vosotros. Yo creo que hacer predicciones es complicado, pero lo que se está viendo es que al final lo que... O lo digo. La cuestión es que hay que estar. Y que yo creo, por lo menos yo en mi experiencia personal, es que yo estoy porque estoy aprendiendo. Y cuando se ha hablado además ahora de copiar de demás, evidentemente yo copio. Porque yo cuando empecé a escribir, también copiaba. Y luego me he dedicado a escribir cosas que ya no las copio. Pero la primera forma de aprender es copiando. Evidentemente intenta copiar lo mejor de lo que te encuentras en la red. Y sobre todo también, algo que estamos haciendo mucho, creo que es también mirar qué está pasando. Es decir, no entorpecer. Yo soy muy de no entorpecer mucho. Es decir, mirar qué está pasando, mirar cómo se está moviendo las redes, mirar qué se está cociendo en eso. Y lo que sí estoy convencido es que el que no se apunte rápido al carro, va a quedar muy, muy atrás. Y luego le va a costar mucho trabajo. Porque claro, cuando tú llegas al principio, las tonterías que hagas, yo creo que casi todo el mundo te las perdona. Cuando pasen tres días más, las tonterías que hagas, ya casi nadie te las va a perdonar. Eso es mi intención. Si me permitís, me gustaría comentar algo respecto a lo que nos ha preguntado el compañero. Desde el punto de vista de recursos humanos, que yo entiendo que las personas que estén aquí, la mayoría en un evento que se llama empleabilidad, es porque estáis muy interesados en todo lo relacionado con el empleo. Estar en las redes sociales porque hay que estar, ojo, porque muchas veces estáis sin ser conscientes de cómo estáis. Y es verdad que hace mucho daño fotos que ponéis, cosas que decís, o tweets que estáis escribiendo, que no sois conscientes del recorrido que puede tener y de las consecuencias que puede tener para vosotros profesionalmente a corto plazo, a largo plazo, o incluso a medio plazo. Las redes sociales, y hablo ya de títulos personales, para mí son una fuente enorme de aprendizaje. Yo aprendo cada día gracias a todo lo que leo, a blogs que estoy suscrita, a grupos de trabajo en LinkedIn, de temas que me interesan. Para mí es una forma fantástica de aprender. Estar en las redes sociales, sí, pero creo que lo he dicho antes de compañeros, con estrategia. Cuando antes decía, yo oriento la búsqueda de empleo 2.0. La búsqueda de empleo 2.0 debe empezar por esa estrategia. ¿Qué sectores me interesan? ¿Qué tipo de empresas me interesan? ¿Qué puestos, qué perfiles profesionales quiero? Porque no es lo mismo que yo expide a encontrar un puesto de trabajo en 20, por decir algo, a que expide a encontrar un puesto de trabajo en un despacho de abogado de Rancio Bolengo. Les va a importar más bien cero, que tenga un perfil magnífico, y a lo mejor hay un socio que sí es un believer de los 2.0, pero quizá no sea lo normal. Entonces, la estrategia siempre. Estar, pero con la estrategia. Yo estoy de acuerdo, como decía antes mi compañero de mesa, que estar por estar, o seguir un famoso por seguir, fantástico. O sea, que el punto lúdico efectivo de las redes sociales están y es fantástico aprovecharlo. Pero, y ya lo digo desde el punto de vista de los gestores de recursos humanos, por favor, pensar una estrategia de lo que vais a hacer, de lo que vais a escribir. Es cierto que copiar literalmente no me va a aportar valor. Copiar literalmente te va a obligar a tener un modelo de referencia, te va a obligar a leer, informarte y ya vas a aprender. Y sí que me gustaría señalar que la empleabilidad, como concepto en recursos humanos, tiene dos tipos de factores. Tiene un factor externo, que es ajeno a nuestro control, que es cómo está el mercado laboral, que perfiles profesionales son los más demandados, pero tiene un perfil interno. Bueno, pero yo creo que el que más peso tiene es ese perfil interno, esa empleabilidad, que es el que vosotros tenéis que trabajar. Que yo me diferencie de una persona que sobre el currículum, en papel, tenemos lo mismo, está en las competencias que yo genere, en lo que yo me lo ocurre. Y esto es duro. Esto hay que trabajarlo, hay que dedicarle tiempo, hay que pensar, hay que investigar. Hay un blog de una chica que siento muchísimo, no recordaré el nombre, pero prometo tutoriallo mañana, que es una junior de recursos humanos, y la chica se lo curra un montón. Y lo leo, porque muchas veces no me dice algo que a lo mejor no sepa, pero me lo cuenta, me lo recuerda, y tiene un mérito impresionante. ¿Perdona? ¿Elisa Ferraro puede ser? Puede ser. Entonces, yo creo que lo suyo es, primero, mi consejo de verdad, que estéis, pero que estéis con una estrategia, que desde luego hay que currar mucho, y que currando mucho es como generáis esa diferencia del resto de candidatos que podéis encontraros en el puesto que estáis buscando. Y que no digamos simplemente, no, es que la ampliabilidad, claro, como está en el trabajo laboral, es que además yo he estudiado tal, no, no, es que hay una parte, la que más peso tiene, que depende de ti solamente. Y esa es la que tenemos que cuidar, trabajar, y de la que depende nuestra reputación, nuestra marca, ¿eh? A ver, vosotros que sois expertos, vosotros contrataríais a un chico joven, vosotros mismos, o yo también soy joven, que sale los viernes y los sábados por la noche y pone fotos de botellón con carita alegre, unos sí, otros no. ¿Sabéis lo que está pasando aquí? Que, hombre, que los responsables de recursos humanos también son unos dinosaurios, salvo los de la mesa. Es decir, si tú ves la foto de un joven o de una joven que un viernes para la noche está dándome la vara a mí en plaza de armas que se ponen por allí, ¿no? Hasta las 3 o las 4 y tú dices, este chico no lo cojo porque se va de botellón. Yo, como responsable de recursos humanos, lo haría al contrario. Un joven que no se va de botellón con sus amigos un viernes y un sábado, ese tío tiene que ser un psicópata. ¿No decimos que estamos buscando gente con inteligencia emocional que sea capaz de relacionarse? Pues la forma de relacionarse en el 2012 es en botellones porque son baratos. Yo no digo que me gusten, pero es la forma de relacionarse. Por tanto, muchas veces, bueno, hay que arriesgar también que cuando uno tiene un perfil arriesgado, pone fotos, ¿sabéis quién le va a contratar? Pues responsable de recursos humanos o de personas arriesgados, más innovadores, que a lo más es lo que yo quiero. Yo os pongo como ejemplo, ¿sabéis que yo soy un asesor del consejero y alguna vez nos hemos ido del gabinete después de un éxito que no son muchos últimamente, como ya sabéis, pero bueno, las redes sociales están aparte, ¿no?, de lo que es la consejería física, entre comillas, pues nos hemos ido a celebrarlo o a hacer equipo y hemos estado las 10 de la noche o las 11 de la noche a las 12 en los puntos fotos. Pues yo con la jefa de gabinete, yo con no sé quién, el otro con una copita y claro, alguien decía, cuidado, alguien va a ver eso y va a pensar que no estamos trabajando y digo, efectivamente, no estamos trabajando. Es un viernes, son las 11 de la noche, no estamos trabajando, es muy sano y eso indica que hay un grupo humano que se relaciona, que sale, que es muy complicado eso encontrarlo. Por tanto, hay que relativizar, ¿no?, hay que relativizar. Está bien, hay que dar caña. Aquí hay un comentario, estoy leyendo que hay gente que dice que esto de estar por estar, a ver, aquí hay mucha gente que está por estar, simplemente, con lo cual, yo digo, a mí en las redes sociales me gusta que la gente esté por estar, por estar simplemente, ¿por qué? Porque es divertido, porque ve cosas y se están aprendiendo cosas, no necesariamente hay que estar con una estrategia, y perdona, Sonia, no siempre hay que tener una estrategia, no siempre hay que tener un fin, no siempre hay que tener, estar analizando todo lo que va a pasar dentro de tres meses. Hay veces que hay que estar simplemente porque nos divierte, porque nos gusta, y además, es precisamente lo que tenemos que hacer más hincapié, es decir, la gente lo que quiere es divertirse, sea trabajando, sea tuiteando, sea tomándose una copa, y si no se divierte, todo lo demás, Sonia. Gracias, Antonio. Bueno, venga, pues a ver, ¿cómo lo estáis haciendo vosotros? ¿Alguna experiencia de alguien que conscientemente esté trabajando en esta línea? Estamos siguiendo más la visión de Sonia, y que nos comentaba también Alfonso antes de diseñarte una estrategia, pensar esos pasos que voy a dar y ir generando contenido, o estamos más un poco en la línea que nos plantea Antonio? Contadnos algo, a ver. Ay, perdona, Flavio. Flavio y después Pablo, ¿vale? un poco alejándome lo que acaba de plantear, pero quería comentar lo siguiente, estaba buscando el tweet, temprano había un tweet que indicaba que Monster había despedido, Monster, el portal de empleo, había despedido una gran cantidad de personas, entonces, a raíz de ese tweet, quería hacer la pregunta siguiente, estamos viendo la admiración, digamos, de esos portales que fueron famosos, que servían como puerta, digamos, para el empleo de mucha gente, digamos, ya me sentí en el caso lo que el InfoJobs Monster, al estado actual, ya que estamos pasando un estado actual de una búsqueda proactiva, digamos, en las redes sociales, si es así, después de esto, de la búsqueda de empleo 2.0, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál podría ser lo siguiente? Eso, básicamente. A ver, Pablo. lo que nos comentaba, lo conectamos con lo de Flavio y... ¿Qué querías decir aquí? Pasa, pasa ahí el nivel y elante, por favor. Buenas noches a todos. Yo os quería plantear una cosa, o sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo aquí, pero, lo que no estoy de acuerdo es que las empresas no están preparadas para recibir empleados 2.0. hoy no hay empleo, todo el mundo lo busca o lo intenta mantener, pero cuando esto pase, yo creo que va a haber una fuga de gente tremenda. En las empresas tienen que preocuparse por estar a la altura de esos empleados que están buscando. y no vamos a tener un problema. ¿No sé qué opináis al respecto? Yo te voy a decir un simple, las empresas que es lo que son. Las empresas son determinadas personas y evidentemente en las empresas hay mucha gente que no está preparada, pero ni para esto ni para otras muchas cosas. por eso yo seguiré insistiendo en que las claves son las personas. Primero tienes que tener gente que sea capaz de tirar para adelante. Y por eso también es lo que decía aquí, ahora mismo el momento es estar, saber, aprender, nos equivocaremos, pero estaremos. El que no esté, pues probablemente se encontrará con eso. o nos encontraremos, obviamente yo. Sí, pero a priori de esto tenemos ya recursos humanos, muchos departamentos de recursos humanos buscando gente con perfiles muy determinados, gente activa en redes sociales, con unas competencias claves, cuando esas empresas no están preparadas para recibir a ese empleado. Ese empleado en el momento que tenga una oportunidad va a salir. Puede ser una pérdida de tiempo para mi visión. Bueno, Pablo, no hemos conocido antes mira, yo creo que generalmente estamos más preocupados de criticar los objetivos de los demás que de perseguirlos nuestros. Hay empresas que perderán talento, pero tú preocupate de ti. Claro, esto es una reflexión muchas veces, esta crítica generalizada a las empresas, pues sí, la mayoría de las empresas son dinosaurias y bueno, no pasa nada, ¿no? La cuestión es qué puedes hacer tú para crecer y desarrollar tu objetivo profesional dentro de un entorno 2.0 que se supone que es lo que te interesa, ¿no? Porque habrá empresas, como yo, habrá, las pocas empresas que haya, como muchas, que cuenten con profesionales 2.0 van a buscar a los mejores, no a los que pierden el tiempo pensando qué pocas empresas 2.0 hay, ¿no? yo ponía como ejemplo porque he visto últimamente muchos tweets criticando, pues decía, claro, yo he llegado tarde a Twitter, como he llegado tarde a Twitter, no voy a poder nunca tener influencia ni generar marca profesional porque ya, y yo siempre le digo, ¿y qué estabas haciendo cuando se creó Google Plus? Pues seguramente criticando que Google Plus no servía para nada. Que hay muchos, hay muchos posts en Google Plus, es decir, vamos a ver, si tú quieres tener éxito o que te vaya bien la vida profesional, tienes que arriesgar, es decir, arriesgar es elegir. Todos vosotros, la mayoría, tienen una pareja, no están con varias, bueno, algunos sí, pero la mayoría están con una. Si esa pareja les deja o pasa algo negativo, ¿qué pasa? Sienten, hay gente que dice, qué 20 años más desperdiciado. Pero para tener una pareja que te gusta estable, la mayoría de la gente, pues tienes que arriesgar y elegir y dejas de estar con el resto. Pues igual pasa con los objetivos. Si tú estás en Google Plus que salió hace 6 meses y dices, esta es mi oportunidad para trabajar en Google Plus, que yo especializo en esta red, con este tipo de contenido, con este objetivo. Y empiezo, y empiezo. Estoy seguro que un año después eres una persona referente en Google Plus dentro de la gama que tú estés trabajando, de cómo te relacionas, etcétera, porque las habilidades también son importantes, obviamente. Y si tú empiezas un blog ahora mismo, ahora, de cero, y haces un artículo diario, no tiene que ser de mil palabras, puede ser de 400. Dentro de 365 días eres un referente. Y esto está pasando con dos blogs que siempre pongo como ejemplo, que son el de LinkedIn, ¿cómo se llama? Me gusta LinkedIn. No sé, pero si buscáis blog LinkedIn vais a ir a ese, una persona que hace un año exprimiendo LinkedIn. Una persona que trabaja en otros dos temas, que ha empezado a escribir un blog sobre LinkedIn, le ha llamado exprimiendo LinkedIn y en un año se ha posicionado. Y cada vez que tuitea algo sobre LinkedIn, o mejor dicho, coloque algo sobre LinkedIn, tiene mucho éxito. Otro blog, arte de presentar. Un blog donde una persona, además me recuerda un poco a mi trayectoria, porque también participó en EVE porque le invitaron y bueno, creo que fue porque yo le ayudé un poco y le apoyé para que le diga, este tiene que estar en EVE. Bueno, pues tiene un blog que se ha convertido también en una referencia y esta persona en un año, no sé cuánto, pues tiene 4.000 o 5.000 followers, no sé cuánto, ¿no? Pero está totalmente especializado. Entonces, ahí es donde está el trabajo y el riesgo. Pero es un riesgo que también está en la vida convencional. Hay que elegir. Compatible, ojo, porque compatible con que tú te dediques a otra cosa. Tienes que trabajar de camarero, tienes que buscar empresas, tienes que buscar empleo en empresas convencionales, muy bien, pero mientras vas generando una carrera, vamos a llamarle 2.0, que eso es muy genérico, pero bueno, ¿no? ¿Te he puesto así en plan coach? Sí, sí, de hecho he dejado la mente así como en plan. No te he enfadado, es la pasión, ¿sabes? ¿Alguna cuestión tenemos por ahí? Rafa, vamos a un nivel mucho más práctico, estamos hablando de estrategias, de refutación, de no sé cuánto, de especialización, ¿qué herramientas recomendarías tú para empezar? Diciendo, bueno, voy a escribir, por ejemplo, venga, le voy a hacer caso a Alfonso, me voy a abrir el Word y voy a empezar a escribir un blog. De las herramientas que tenemos, ¿cuál crees tú que puede ser más asequible así a primera vista? Estoy de acuerdo con Alfonso, dice Google Plus, dice no sabemos dónde echar, no tenemos nada, dice oye, pues simplemente con hacernos una cuenta de correo electrónico de Gmail ya tenemos la posibilidad de tener un blog con Blogspot, ¿vale? es decir, un blogger es lo más sencillo que hay si queremos empezar a estar y empezar a escribir algo de lo que sepamos, de lo que queramos contar, cuál es nuestro día a día, cuál es, qué queremos crear, esa huella digital, ¿no? una cuenta de Gmail, luego pone el blogger y ya tenéis hecho prácticamente el blog dándole a siguiente, 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 no hay nadie que no pueda tener un blog hoy en día. Alfonso, y si ya tenemos el blog y no lo hemos hecho a casa a Rafa y lo hemos hecho con WordPress, por ejemplo, no hemos usado Google Blue, ¿qué, para darle visibilidad a eso? Twitter, Facebook, ¿qué hacemos? Es que yo creo que hay un truco que las nuevas generaciones no conocen, que es que las nuevas generaciones están como yo, ¿no? pero que son muy dependientes de Twitter y de la información en tiempo real. Tenéis que volver al Google Reader. No sé por qué a la gente le cuesta tanto al Google Reader. De hecho, el otro día tuiteaba que Julio Alonso, Julio Alonso que también es un emprendedor de Google OSL, ¿no? La red de blog más comercial con más éxito de España y él decía que él no leía el Google Reader, ¿no? Que él leía pelo. Es decir, coge el Twitter, va a los enlaces, va a la prensa, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo siempre lo he dicho, mi forma de leer es a través del Google Reader, que es donde gestionas contenido y donde puedes aprender mucho y donde vas a generar mucha información para publicar en tu blog, para alimentar Google Plus, para alimentar tu página Facebook. Entonces, ¿yo qué haría? Buscar blogs, suscribirme por Google Reader, clasificarlo y empezar a leer. No voy a decir cómo los clasifico porque no es el momento, pero para mí yo creo que es lo más rentable y además muy motivador que cada mañana o cada tarde cuando vosotros decidáis, independientemente del movimiento de Twitter, que a veces es muy pernicioso, ¿no? Tanta variabilidad, ese momento de tranquilidad de coger el Google Reader, que ya sabéis que tiene una tecla abreviada que es la J, J para adelante, K para atrás, es una maravilla, es una sensación de control de la información y de los contenidos y de los blogs que te hace sentir profesional, que también es muy importante porque en Twitter ya ha dicho, ya lo comentaba antes, somos homeless digitales, tenemos sensación de que hay mucha información en que no controlamos. Nuestro Reader, nuestro Reader es nuestra herramienta de control. Y una cosa que me preocupa, Sonia, dándole vuelta un poco a todo lo que estamos comentando, comentabas tú antes que te leías el currículum, por supuesto, y que complementabas esa información con lo que encontrabas en la red. Entonces, sí, coincide que yo, por ejemplo, pues le hago caso a Alfonso y tengo mi blog y estoy especializándome, estoy posicionándome, pues es una información que va a reforzar lo del currículum. Pero ¿y al revés? ¿Y si yo no te he mandado el currículum y lo estoy haciendo bien? ¿Hay posibilidad de que me encuentres o no? Es que el problema es que recuerdo que trabajo en una empresa pública con unas limitaciones de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad. Entonces, desgraciadamente en mi caso no es así. Pero en general sí que es cierto que tener un blog interesante y estar especializado y que además te haga diferenciar parte del resto sí que te puede hacer que ese empleo 2.0 vengan a buscarte porque quieran atraer ese talento, ¿no? Es cierto que existe. En estos momentos no tenemos problemas de fuga de talento porque el mercado laboral está como está. Sí que es cierto que cuando pasemos la crisis tendremos problemas de fuga de talento. Algunas organizaciones las que intentamos trabajar en cuidar a las personas que tenemos dentro espero que tengamos atracción de talento, sigamos teniendo atracción, pero es cierto que ahora esa atracción de talento existe y esa atracción de talento es decir, ¿quién te va a encontrar? ¿Quién va a pensar que eres interesante porque trabajas en un blog? ¿Por qué estás currándotelo? ¿Por qué realmente estás aportando un valor y estás especializado en el tema? No te va a encontrar una empresa que no sea 2.0 una empresa que tenga otra gestión de personas sino que te va a encontrar una empresa que realmente sí que concuerde contigo con tu perfil profesional. Entonces yo creo que merece muchísimo la pena y que efectivamente es una manera de atraer talento sin duda alguna pero para empresas quizás que vayan un poquito más avanzados. ¿Pero todavía sigue jugando un papel importantísimo por no decir fundamental lo del currículum o no? El currículum, como dice la expresión literalmente, es la carrera de la vida. La carrera de la vida yo en el mío personal cuando me lo piden para una ponencia o para una intervención pongo mi perfil en redes sociales porque creo que sería incompleto si no pusiera pues la gente quiere saber cómo soy o lo que pienso o lo que me gusta lo pongo porque si no estaría incompleto yo creo que el currículum pide en papel sin tu perfil en redes sociales si tienes un blog y no lo pones está incompleto tu carrera de la vida profesional no está completa es verdad que el papel sigue existiendo tiende a desaparecer más y ahora mismo la gestión que se hace los procesos de reclutamiento y selección por LinkedIn va por perfiles de LinkedIn LinkedIn que me da a mí que no me da el papel recomendaciones a mí me encanta ver que yo tengo un candidato que sobre el papel es interesante pero además me voy a LinkedIn y tiene una serie de recomendaciones me refuerza muchísimo más un candidato con la información para mi me deje que yo